¿Se enteró usted que el pasado fin de semana el presidente López Obrador experimentó en carne propia el repudio de sus paisanos y de los acarreados a sus eventos? ¿Fue tal el enojo del presidente que perdió la calma? ¡Vamos a ver este video! Parece como si no estuviésemos haciendo nada. ¿Qué no están recibiendo a las niñas, los niños con discapacidad? ¿Su pensión? A ver, le pregunto. ¿No todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? ¡Ah, cómo que no! ¡La mentira es del demonio! ¡Es reaccionaria y conservadora! ¡La verdad es revolucionaria! Convencido, el presidente dice que la mentira es del demonio, reaccionaria y conservadora. Lo simpático es que la empresa Spin le ha documentado al presidente casi 20 mil mentiras en 15 meses. Es decir, que el mandatario mexicano es el más mentiroso del mundo. Frente a esa aplastante realidad, podemos concluir que el presidente Obrador es el demonio, o que es el político más reaccionario, o que es el presidente más conservador de la historia de México. ¿Qué le parece? Piénselo. ¡No se deje engañar!